Ayer por la tarde la Comisión de Promoción Comercial y Fomento a la Inversión del Congreso del Estado atendió la comparecencia del secretario de Economía Ovidio Cortázar Ramos, correspondiente a la glosa del segundo informe de gobierno. El funcionario expuso ante la comitiva los principales logros en materia económica de este 2014, así como las líneas de trabajo para incrementar el Producto Interno Bruto. Los programas que han sido creados para mejorar la calidad de vida de las mujeres chiapanecas no serán usados con fines electorales y partidistas durante el próximo proceso electoral, aseguró la titular de la Secretaría para el Desarrollo y Empoderamiento de las Mujeres, Cecil de León Vichar. El presidente Enrique Peña Nieto se reunió con el secretario de Seguridad Interna de Estados Unidos, Jeff Johnson, encuentro donde se refrendó el compromiso de ambos gobiernos con la cooperación en diversos temas de agenda bilateral. El gobierno de Chiapas y el Instituto Nacional de las Mujeres signaron un convenio con la finalidad de fortalecer las políticas públicas y los programas de gobierno con perspectiva de género. Más detalles o información a través de www.cuartopoder.mx o adquiriendo la versión impresa está disponible desde muy temprana hora por tan solo 7 pesos a través de Twitter arroba cuartopoder.mx. Que tenga un excelente día.